La alcaldesa de La Paz, Estela Ponce Beltrán, hizo un llamado de unidad y de compromiso a los trabajadores y servidores públicos de su gobierno. En el marco del mes de la Sudcalifornidad, pidió a sus colaboradores recordar que la ciudadanía espera respuestas y un trabajo honesto. Recordarles que más allá de nuestro interés personal, más allá hay más de 260 mil paseños que están esperando nuestra respuesta, nuestra lealtad y un trabajo honesto. Les reitero mi agradecimiento aprovechando la ocasión porque en estos más de cuatro meses solo hemos recibido trabajo y decisión de colaboración. La aspiración es a que todos nos sintamos orgullosos de que las tareas que realizamos son algo que se convierte en una semilla o en un granito de arena para que todos tengamos mejor calidad de vida. El Ayuntamiento de La Paz inició la conmemoración del mes de la Sudcalifornidad con la narrativa del cronista de la ciudad, profesor Eligio Moisés Coronado, quien recordó que el 3 de octubre de 1596 Sebastián Vizcaíno impulsó el nombre definitivo a La Paz y que este 8 de octubre se conmemora un aniversario más de Baja California Sur como entidad federativa. En su calidad de anfitriona, la alcaldesa Estela Ponce Beltrán encendió la antorcha de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 en su paso por la capital sudcaliforniana. Fue la encargada de pasar el fuego al primer atleta, Jorge Roco, quien inició el recorrido de 20 kilómetros por varias avenidas de la ciudad. La alcaldesa Paseña dijo que en Baja California Sur y La Paz, el deporte vive una nueva etapa. Y deseó suerte a la delegación de atletas sudcalifornianos que nos representarán. Acciones como esta, coordinadas con el gobierno del estado, sobre todo con el Instituto del Deporte, son importantes para la promoción turística también, viene gente de Jalisco, hay una motivación para los jóvenes, una motivación muy grande para los deportistas y esto viene a formar parte de una agenda muy fuerte que estamos haciendo de impulso al deporte en el municipio de La Paz. Más de 200 familias de colonias de la periferia de la ciudad recibieron apoyos de los programas de tinacos y ampliación de vivienda del 14º Ayuntamiento de La Paz. 120 familias recibieron tinacos y otras 95 recibieron paquetes de material de construcción, el cual es auspiciado en un 100% por el municipio. Cuando se me informa que fue una de las beneficiarias, no se imagina el grito que yo pegué después de que hablé con el licenciado Elí. Y se me dice, sí señora, usted es una beneficiaria. Creo yo que cada uno de los beneficiarios de este programa vamos a aprovecharlo, puesto que la situación económica para los que estamos queriendo construir algo más no nos alcanza. La carencia de agua no es un problema que podamos resolver de la noche a la mañana, pero sí es un asunto que estamos trabajando todos los días para resolverlo. Los tinacos y las cisternas ayudan mucho para que puedan ustedes no estar esperando qué día nos toque el tandeo, sino para que llegue directo a donde lo puedan conservar este vital líquido. Pero quiero también que sepan que vamos a seguir trabajando por nuestro municipio, por nuestra comunidad, pero por mucha gente como ustedes que todos los días se esfuerza. En los eventos de entrega, el director de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Ingeniero Tito Fenech, informó el inicio de obras de 350 metros lineales de guarniciones y un muro de contención que protegerán a todas las familias de la zona del Calandrio, la cual concluirá en tres semanas. En tanto que en la colonia Márquez de León se lleva a cabo la rehabilitación de la techumbre del Centro de Desarrollo Comunitario, la cual representa una obra de mucha demanda, ya que permitirá que los niños reciban bajo techo los desayunos de DIF. Esta obra terminará a fin de mes. Esta fue la cápsula informativa del XIV Ayuntamiento de La Paz. La Paz